¿Cuál es la introducción a la trilogía? Los nombres divinos de Dionisio. Hoy nuestro punto de vista es más metafísico, en principio, y luego estrictamente dogmático. En fin, se pide un cierto esfuerzo. La materia pide una cierta atención intelectual. Tal vez habrá que explicar un poco técnicamente algunos conceptos, pero ayudará para todo lo demás. La trilogía de Hans-Urf von Maltasar son, en español, 17 volúmenes. En alemán también, solo que los alemanes dividen a su manera. 1, 1, 1, 2, cosas así, que para nosotros es más fácil decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ellos ponen 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, en fin, 7. 7 de gloria, 5 de teodramática, 3 de teológica y un epílogo, que se refiere a la obra entera. La obra la escribió Balsar entre 1960 y 1987. Un año antes de morir, terminó el proyecto. Ya dijimos que él se orientó en esta dirección a partir de la decepción que le produjo su libro El problema de Dios en el hombre actual, en donde todavía intentaba reflexionar más desde la cultura moderna, desde la reducción antropológica que él mismo intenta superar después. Ya decíamos que en 1963 escribió el librito que es el trazo del método, Solo el amor es digno de fe, Solo el amor es creíble. Ese mismo año escribió El todo en el fragmento, un libro también central para comprender su obra, recientemente publicado en español, así. No he visto la traducción, no sé. Tenemos ciertos problemas de traducción en español. Balsar empezó a ser traducido al español en los años 60's y las traducciones son buenas, las de entonces. Teología de la Historia, El Cristiano y la Angustia, los dos primeros volúmenes de los ensayos, Verbum Caro y Sponsa Verbi, las traducciones son muy fiables. Después ya no tanto, la trilogía desgraciadamente no está bien, tiene muchas lagunas de traducción, se hizo demasiado deprisa yo creo. El todo en el fragmento no lo sé, no lo he mirado. Por ejemplo, el cuarto volumen, Neuma e Institución es también difícil. De todos modos uno aprende mucho, ¿no? Sí. Así que vale la pena intentar la lectura. La trilogía tiene una planta metafísica, y esto es lo que quisiera ahora introducir. Son tres, tres obras en varios volúmenes, Gloria, Herrlichkeit en alemán. Herrlichkeit es algo así como señorío, la condición señorial. Herr, señor, Herrlich, glorioso, sí. Un vino Herrlich, ¿no? Dice Papageno en la flauta mágica. O sea, un vino muy bueno. El Herrlichkeit es la condición señorial. Quizá la mejor traducción es la de San Ignacio Loyola, la majestad de Dios. ¿Sí? A mayor honra de su divina majestad. Aquí Bálsar es muy ignaciano de nuevo. La segunda parte es teodramática. La tercera, teológica. La planta del libro es, la dan los llamados trascendentales del ser por la tradición metafísica. La belleza, la bondad, la verdad. Todo ser es bello, es bueno, es verdadero, dice la tradición metafísica griega, cristiana. Aquí ha habido ya algunos malentendidos. Bueno, Karl Rahner intentó una interpretación trinitaria. El padre, el hijo, el espíritu santo serían, sí, la orientación fundamental, pero Bálsar no lo aceptó, escribió que que no era una buena interpretación. Esto es importante. La teología necesariamente tiene que utilizar las herramientas humanas del pensamiento. Lo vemos en la iglesia antigua. Todos los dogmas de los primeros concilios utilizan términos de la metafísica griega que no están en la Biblia. hipóstasis, sustancia, homousios, eso no está en la Biblia. Sí, la consustancialidad del padre y el hijo, como define el concilio de Calcedonia, eso es un recurso a la filosofía griega para expresar lo que la Biblia en lo que en la Biblia aparece referido a Jesús con el título hijo de Dios. Homousios traduce bien al pensamiento con conceptos de la filosofía griega lo que en la Biblia es un título misterioso hijo de Dios. La filosofía necesita este momento metafísico dice Balsa este momento filosófico que dice la filosofía la teología necesita un momento filosófico y si no hay algo hay una cierta cierta división entre la fe y el creyente no sé si se ve la dificultad podemos lo pondría como problema podemos hacer depender la interpretación de la fe de un esquema filosófico así Karl Barth piensa que no Karl Barth viene con frecuencia porque es el gran interlocutor de Baltasar su vecino vivían en Basilea los dos y se reunían para escuchar a Mozart los dos mantuvieron una amistad larga fecunda Barth se acercó mucho al catolicismo estuvo a punto de ir a Roma a la declaración del dogma de la asunción que fue en 1950 ¿verdad? Barth que tenía un hermano guardia suizo les había reservado unos buenos lugares pero finalmente Barth no quiso no quiso hacerse católico ¿por qué no? Barth en alguna ocasión dice era demasiado serio la seriedad protestante había penetrado mucho en fin en fin sí Barth se acerca mucho pero al final dice no tampoco quiso aceptar la sacramentalidad del matrimonio a pesar de su acercamiento al misterio del amor hombre y mujer sobre el que tiene páginas muy hermosas es bien es bien sabido no es ningún cotilleo que Barth tenía dos mujeres claro aceptar la sacramentalidad del matrimonio hacerse católico habría significado una conversión al respecto y no quiso sí en Basilea no es ningún secreto vamos no es ningún secreto es una posición teológica sus páginas sobre la la referencia que una mujer es para el varón son preciosas pero le falta una última concreción ¿verdad? bien volvemos a nuestra pregunta ¿podemos hacer depender la interpretación de la fe de un esquema metafísico? ¿no es condicionar la palabra de Dios? ya habíamos dicho que ni reducción cosmológica ni reducción antropológica y ahora decimos que las trascendentales del ser no es recaer en lo mismo Balsar sostiene que no en su libro sobre Karl Barth que es también una joya en donde se aclaran muchísimas cuestiones no está en español está en italiano en inglés él discute este problema antes de hablar de los tres trascendentales convendría hablar de dos cosas que Balsar sostiene como necesarias para la teología las dos vienen de Santo Tomás la diferencia real entre ser y esencia ahora explicamos eso y en consecuencia la analogía entis la analogía del ser la 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 metafísica de los trascendentales de ser depende de 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 estas dos intuiciones filosóficas la diferencia real entre ser y esencia es tesis de Santo Tomás de Aquino verdad que en en donde recogiendo lo mejor de la metafísica de la participación de Platón si alcanza una expresión la metafísica perfectamente adecuada a la escritura según Balsar la metafísica de Santo Tomás es la traducción perfecta según Balsar de lo que la Biblia llama gloria de Dios en el mundo eso es lo que vamos a explicar ahora no lo quiero dar así como un dogma ¿qué significa diferencia real entre ser y esencia? lo que lo que inmediatamente negó Dún Suscoto y después Guillermo de Ockham y después Francisco Suárez y la metafísica occidental se fue por otro camino en cierto modo Santo Tomás es una cumbre de la metafísica inmediatamente abandonada esto se puede estudiar en el librito de Tien Gilson el ser y la esencia donde hace una historia de esta cuestión como hace las cosas Gilson desde el punto de vista más histórico pero bueno es un historiador que a la vez es filósofo dice Bart que algunos historiadores tienen voto de no entender los hechos que estudian entonces los historiadores a veces banalizan no es el caso de Gilson es un historiador de la filosofía y un verdadero filósofo para entender la diferencia real entre ser y esencia permitir una imagen quizás son temas conocidos quizás no o no de todos no de todos o si imaginemos un cuadro por ejemplo la anunciación de Frangelico un cuadro conocido en el museo del prado en el cuadro aparecen distintas figuras está la figura de nuestra señora está la figura del ángel espíritu santo pequeñito un rayo de luz desde el cielo el padre arriba muy discretamente la casa en una perspectiva todavía muy primitiva pero genial en su sencillez ¿cómo podemos debemos individuar las figuras? la figura de María no se confunde con la figura del ángel ni con el lugar en el que está se distingue tiene una forma propia pero para distinguirla necesitamos un trasfondo si no hubiera un contraste entre forma y fondo no percibiríamos la figura quedémonos de momento con esta imagen cualquier cosa que percibimos la percibimos sobre el trasfondo del ser las cosas son pero no son el ser el ser es más amplio el ser es más grande el ser está en María y en el ángel en el cuadro efrangelico pero María no es el ángel la comunión en el ser no los hace indistintos porque la forma de cada uno es distinta pictóricamente son dos trazos distintos pero también realmente un ser se distingue de otro aunque todos estén en la comunión del ser del ser creado esto significa que ningún vamos a usar la palabra ente se conoce bien la palabra ente por si a alguien le suena todavía raro ente es el parcipio activo del verbo ser como viviente del verbo vivir que es ente aquello que es quod quid est quod abens ese dice santo tomás ente es lo que tiene ser los entes distintos en nuestro cuadro María y el ángel tienen el ser pero no son el todo no son el ser ahora bien el ser no es extrínseco a ningún ente porque entonces no sería decimos las cosas son esto es tiene el ser pero no es el ser porque esto otro también es eso significa que todo ente existe a partir de dos co-principios distintos dice la metafísica clásica el ser y la esencia la esencia es aquello que una cosa es el ser es el acto por el que es y una cosa no se identifica con la otra que pasa si lo podemos decir en modo más antropológico la la expresión yo soy el acto de autoconciencia por la expresión yo soy me atribuyo el ser si pero necesariamente decir yo soy significa en el mismo acto aunque no sea consciente significa yo no soy tú yo no soy todo yo soy es igual a yo más por ejemplo yo más tú no no soy si tú no eres no soy si no hay algo más porque yo no soy el ser ese algo más radicalmente es Dios pero bueno también las cosas que no soy que no son yo o las personas que que me rodean si se pone una identidad entre el sujeto y el ser tendríamos que afirmar una especie de clausura absoluta de de cada ente en sí mismo y no que no tiene que ver con los demás por ejemplo así le pasa a Leibniz en su metafísica de la monadología cada cosa es por su cuenta ¿cómo se juntan? pues no se juntan Dios ha previsto una armonía preestablecida una solución poco convincente realmente pero tiene que hacerlo así porque ha aislado ha identificado el ser y la esencia entonces yo soy significa a la vez yo no soy todo antropológicamente decir yo soy significa tú eres uno descubre el yo en la mirada de otro que le mira normalmente el niño descubre su propio ser cuando la madre lo mira y al sonreírle después de unos meses no sé no sé cuándo sonríe un niño meses un tiempo antes semanas después de unas semanas después de que la madre ha sonreído durante muchos días sin que el niño reaccione el niño hace un acto espiritual que es la sonrisa porque no es una mueca animal es un acto espiritual que mueve los músculos de la cara y sonríe se afirma espiritualmente al sonreír afirmando a la madre yo soy tú eres son simultáneos no es primero yo soy y luego investigo y veo que tú también no son simultáneos no percibo el yo si el tú no me llama a percibirme de modo que simultáneamente percibo el yo y el tú Balser relaciona la diferencia ontológica la diferencia ontológica es el término que usa Heidegger que bueno es también en este caso útil la diferencia real de la que habla santo Tomás entre ser y esencia Balser la relaciona con la diferencia real yo tú que empieza en la infancia las primeras percepciones del niño antes de la incluso ya en el acto de autoconciencia que es la sonrisa porque es un acto inteligente no conceptual pero sí inteligente incluso entonces el niño percibe el ser como su ámbito y es un ámbito de de bondad el ser es bueno es bueno existir por eso el niño sonríe en esa sonrisa está implicada también que el ser es bello la experiencia es la bondad misma de las cosas cuando se percibe su gratuidad esto es bello podría no ser entonces lo gratuito es 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 lo que pone nobleza en las cosas como cuando una madre de familia intenta educar a su prole y la tiene que preservar del salvajismo entonces a la hora de comer no es simplemente la hora de nutrirse sino que tiene que ser un evento antropológico entonces por ejemplo una flor o algo así en la mesa no es secundario hay que elevar las cosas a nivel plenamente humano algo gratuito tiene que haber en la vida si no la bondad recae en funcionalismo es bueno nutrirse si claro es bueno nutrirse hay que nutrirse pero ya no es un evento en donde se refleje la gratuidad inicial del don del ser por eso la bondad de existir es a la vez belleza el ser es bello y esto es verdad fuera del ser no hay verdad ninguna lo que es es lo verdadero lo que es es lo bueno lo que es es lo bello están muy implicadas la diferencia real y los trascendentales del ser no sé si lo he hecho bien o si me he saltado cosas es que aquí he puesto títulos de libros pero están implicados los trascendentales la belleza la bondad la verdad bien de esta primera diferencia vamos a usar el término de Heidegger de esta forma de la diferencia ontológica la primera que ocurre en la vida humana la del yo y el tú se pasa a otras hay un momento doloroso de esta diferencia el niño se percibe en el ámbito del ser es bueno existir está perfectamente cobijado en el amor de los padres hasta que en algún momento descubre que la madre no está allí y entonces que hay una distancia entre el yo y el tú este descubrimiento puede ser doloroso pero no necesariamente trágico como dice Freud Freud tiene razón que hay un momento conocéis su teoría del objeto de deseo perdido cuando se retira cuando no está la madre y el niño tiene hambre y la primera frustración la primera pérdida del objeto de deseo que después habrá que asimilar y sublimar es verdad que hay ese momento de de soledad pero no es necesariamente trágico porque es una apertura a más cosas la no identidad entre el yo y el tú la no identidad inicial es una apertura a diferencias más amplias el mundo empieza a aparecer las cosas se empiezan a diferenciar el niño empieza a tener interés en las cosas en en lo redondo de una pelota es un descubrimiento magnífico no todas las cosas son iguales pero son por eso el mundo es maravilloso el ser se manifiesta en distintas formas en distintas esencias y esto va llenando el mundo de maravilla Chester que siempre conservó algo de niño tiene una anécdota muy curiosa cuando su primer trabajo tenía que hacer tenía que reproducir con un método que yo todavía he conocido tenía que reproducir como octavillas en un aparato que se daba vuelta así pero la cosa es que había mucha tinta por medio y era muy fácil hacerlo mal y bañarse en tinta y bañar todo cosa que a él le ocurría salía bañado de tinta dejaba las huellas todo el mundo se reía de él y escribe entonces a Frances que era su novia después fue su mujer todo emocionado what ink is the ink que tintosa es la tinta que maravilla que la tinta tenga una forma tan propia el hombre ahí todo dejando huellas de tinta pero maravillado esto es este es el descubrimiento del niño que va descubriendo las cosas en sus posibilidades reales en su existencia real con sus formas distintas y sus esencias distintas y en todas el ser como veis la vitalidad del conocimiento depende de haber percibido la diferencia real entre ser y esencia si retiramos el ser de las esencias no hay nada fuera del ser solo está el no ser dice santo tomás la otra posibilidad la de identificar cada esencia con su propio ser como dice escoto la ecceitas lo que importa es ecceitas viene de ec ec es esta cosa esta cosa tiene su propio ser no vamos aquí a distinguir no hace falta distinguir pero entonces si el ser se identifica con cada ente ¿qué es el ser? en realidad el procedimiento lleva a hacer del ser un concepto vacío sin contenido el ser casi es idéntico a la nada hasta que no hay una esencia no hay ser lo que Gilson muestra es que de esta identificación vendrá después el ateísmo el ser del mundo no necesita otro ser la vitalidad la vitalidad del conocimiento entonces depende la vitalidad de la metafísica depende de la diferencia ontológica esto está en la tradición anterior de esto vive la poesía aunque no lo tenga que expresar conceptualmente santo Tomás lo expresa en modo muy perfecto es la idea de Baltasar pero no es el inventor de la diferencia real es lo que la filosofía ha visto siempre en las cosas por ejemplo la metafísica de la participación de Platón contiene también esta diferencia ontológica la bondad concreta de una acción humana expresa una bondad absoluta pero no se identifica con ella es el gran descubrimiento de Sócrates en todo bien con minúscula está de alguna manera el bien absoluto Dios la idea de bien para Platón esta no identidad no es la no identidad hegeliana obviamente es la bueno en términos Platón es la metafísica de la participación todas las cosas existen a partir de 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 otro ser con el que no se identifican pero que del que realmente reciben lo que son por eso se dice que Platón es el fundador de la estética porque en las cosas bellas se manifiesta una belleza más grande se manifiesta y se esconde una belleza más grande esto es lo que la poesía siempre ha intuido por ejemplo el el soneto de Fray Luis de León a a Salinas la música de Salinas un organista de Salamanca no sé si la conocéis el aire se serena y cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada pero esta música lleva recuerda una no perecedera música que no es la que está tocando Salinas porque esa es perecedera en Salinas tocará un rato y luego hay una no perecedera música esto es platónico pues sí pero es de esto viven los artistas siempre captan en lo concreto una luz absoluta con la que no se identifica el objeto si se identificara lo matan ya no es bello es es un concepto poseído es el problema de Hegel por eso dice que el cristianismo ha terminado con el arte porque el verbo se hizo carne ya no hay esta dualidad ya no hay esta remisión de lo real a lo ideal que es más real en términos platónicos si ya no hay participación había pero si el verbo se hizo carne por eso Marx concluye bueno está bien entonces ahora Dios ya no existe ahora ahora tenemos la historia el verbo se hizo carne no hay trascendencia pero al no haber trascendencia tampoco hay nada real bueno la diferencia real la podemos explicar como diferencia entre yo y el tú yo no existo sin el tú yo soy dice Ferdinand Ulrich un amigo de Baltasar filósofo yo igual yo igual a yo es una cárcel self es hell dice George McDonald el yo es el infierno el yo cerrado en sí mismo yo realmente es igual a yo más tú ya estaba ahí la formulita decir yo es afirmar a otro como el niño que al sonreír a su madre afirma por primera vez su propio espíritu pero la diferencia real es también con más lo que hemos dicho antes la diferencia real entre ser y esencia en ningún ente creado el ser es idéntico con la esencia nuestra esencia no incluye el ser el ser es un don distinto del don de la esencia por eso nos podemos morir desaparecer si el ser fuera nuestra esencia tendríamos que existir pues seríamos Dios en el fondo santo Tomás define a Dios como ipsum ese subsistence solo Dios es el ser no tiene ser es el ser o como dice San Agustín con su retórica genial Deus est est Dios es es el acto de ser sí el ser en acto este este es la la diferencia real entre yo tú la diferencia real entre ser y esencia Heidegger diría más bien la diferencia real entre ser y ente hay un matiz respecto de lo de santo Tomás matiz interesante lo el que es algo que también está ya en santo Tomás lo que recibe el ser no es la esencia es la sustancia el ente concreto sustancia es susceptivum ese lo que es capaz de recibir el ser es la sustancia concreta de modo que el ser subsiste solo en Dios y en las cosas no existe como una entidad intermedia entre Dios y el mundo que sería el problema de la mentalidad neoplatónica con sus jerarquías ontológicas no hay un ser al lado de Dios no Dios es ipsum ese Dios es el mismo ser que subsiste el ser creado no subsiste en sí mismo subsiste en las cosas recuerda repetidamente Ferdinand Ulrich y Balsar también una frase de San Tomás ese es completum et simplex sed non subsistence hablando del ser creado el ser que no es Dios como insiste Heidegger el ser es completo y simple pero no subsiste al ser que le falta nada no le puede faltar nada fuera del ser solo está el no ser es simplicísimo no tiene cualidad o sea es la única cualidad es la perfección de las perfecciones le llama Santo Tomás el acto de los actos la actualidad de cualquier acto es la actualidad de la forma sustancial es la actualidad de los accidentes la actualidad de cualquier cosa que actualmente existe que tiene actualidad ontológica completo y simple pero no subsiste en sí mismo subsiste solo en las cosas entonces esta diferencia entre ser y ente esta imposibilidad de identificar el ser con ningún ente que produce la última la necesidad de la última forma de la diferencia ontológica la diferencia vertical entre el creador y la criatura muy bien esta es la cuádruple diferencia como le llama Balthard entre yo tú ser y esencia ser y ente creador criatura la percepción de la diferencia de la bondad de la diferencia la diferencia como algo bueno no es tan fácil de sostener metafísica porque la unidad también es un bien la metafísica del uno el uno es un nombre de dios es un nombre del ser en platón el último platón en platuino especialmente en santo tomás también dios es uno hay un misterio aquí de unidad y diferencia que solo el cristianismo podrá explicar por el dogma de la trinidad cuando dios mismo que es máxima unidad perfecta unidad es también diferencia de personas pero sin llegar todavía a la metafísica cristiana y al concepto de ser dentro del cristianismo ya la tradición pre cristiana intuye una bondad en la diferencia aunque no la pueda sostener teóricamente del todo a eso a esa actitud metafísica que no cede a la identidad a la necesidad de identificar que mantiene dentro de la aspiración a la unidad la diferencia Balsa le llama amor metafísico del que por ejemplo es gran maestro homero homero distingue el mundo de los dioses del mundo de los hombres lo refiere mutuamente hay una intensísima relación los dioses están en los detalles de la guerra de troya los troyanos y los griegos son devotísimos todos los héroes de los griegos no tienen nada de perdón de la chulería moderna nada 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 todos son piadosísimos el más valiente el más aguerrido el más fuerte todos saben que que su fuerza su energía su voluntad todo depende todo es un don de los dioses si entendieramos la palabra virtudes heroicas en ese sentido sería más fácil porque si no hacemos de los de los santos pues una cosa muy rara hombres muy pues sí muy logrados pero en sí mismos algo que es muy raro bueno homero tiene en su visión del mundo al concebir la diferencia real entre el mundo y los dioses entre el mundo humano y el Olimpo hereda una visión de la belleza de esta mutua referencia los hombres no son dioses ni lo serán pero los hombres estarán siempre en relación con los dioses este amor metafísico es el que mueve a Platón también en su metafísica de la participación Platón no desprecia el mundo como se le ha hecho decir intenta apreciarlo que no consigue del todo traer el ser a este mundo ¿verdad? porque es verdad se va muy para arriba siempre no quiere decir que no lo intenta lo intenta con todas sus fuerzas como han mostrado los estudios recientes el objeto de Platón el que más le movió a hacerse filósofo era el de todos los griegos una polis decente Atenas había cometido el peor crimen había asesinado al hombre más justo de Atenas Sócrates y no podía ser tenía teníamos tendríamos que encontrar una fuente de sabiduría y de verdad sólida para la ciudad en la tierra ese es el intento de Platón por eso el mundo de las ideas de ese mundo estable donde la verdad es verdad y no se mezcla con los crímenes de ese mundo estable hay que traer a la polis la verdadera virtud y la verdadera sabiduría del gobernante no fue fácil Platón lo intentó en Siracusa y le fue mal terminó en la cárcel el rey y el filósofo ya al final de su vida es bastante más escéptico sobre las posibilidades de una política decente pronuncia aquella frase que atraviesa toda la historia de la política ¿y qué pasa si el Estado se convierte en una banda de ladrones? nos lo seguimos preguntando pasan muchas cosas malas ¿no? la crisis del Estado pues si es la crisis del hombre siempre es la condición pecadora del hombre diríamos como cristianos siempre ha sido difícil Aristóteles a su manera quiso instruir a Alejandro Magno y bueno hasta cierto punto se dejó pero Alejandro no iba a ceder a sus aspiraciones de conquistador ¿verdad? por ser virtuoso como Aristóteles le pedía ah decíamos esto esto Balsa le llama amor metafísico la actitud filosófica que no renuncia a la bondad de las diferencias aunque siempre se aspire a la unidad no se puede dejar de aspirar al uno el ser es uno es otro de los trascendentales Balsa lo trata en el epílogo amor metafísico amor que une pero no cancela las diferencias que ve la bondad de las diferencias el pensamiento filosófico se mueve entre una cosa y otra entre una metafísica de la identidad que renuncia a las diferencias panteísmo o soluciones así budismo que es una religión filosófica ¿verdad? según del Bach es una religión atea no cree en Dios bueno al menos el budismo estricto hay otro budismo popular que sí que tiene oraciones y dioses y pagodas y peregrinaciones ¿verdad? pero el budismo estricto no ahí ahí se renuncia a la diferencia el hinduismo en general lucha entre Dvaita Dvaita en sánscrito significa dualidad ¿reconocer la raíz indoeuropea ¿verdad? aquí aquí está la raíz de dos también de duo unidad en sánscrito se dice advaita ¿reconocer también la alfa privativa de los griegos? no dualidad el hinduismo lucha entre una cosa y otra el concepto maya también en sánscrito que significa creación a la vez significa apariencia la creación por ejemplo del artista ¿es importante? pues sí pero tal vez no tal vez pura apariencia si existe advaita si hay dualidad será importante pero si en el fondo el fondo de la realidad es advaita una unidad sin diferencias una unidad sin dualidad entonces no será importante la creación ni la del artista ni la del mundo el mundo es apariencia también esto que dicen los el hinduismo antiguo cuando Siddhartha Gautama Buda es un sabio hindú hinduista que se decide por asbaita después de que vio que que un desastre este mundo dijo basta la realidad tiene que estar en otro lado esa realidad es el ser puede ser pero si es la nada da igual como dice el budismo zen el budismo japonés la tentación del pensamiento de renunciar a la bondad de la diferencia es muy grande es sintomático que este premio nobel austriaco de física de cuyo nombre no me voy a acordar creo que es Schroeder pero no estoy seguro recurre a esta explicación védica dice él la explicación de los libros sagrados hinduistas para explicar la diferencia entre materia inorgánica y materia orgánica en un librito de difusión que él escribió que se llama que es la vida es muy recomendable muy bonito está en español hace ver como la complejidad de la materia orgánica es tan grande que es inexplicable desde la materia orgánica perdón que dije la materia orgánica es tan compleja que es inexplicable desde la materia inorgánica hay un salto cualitativo entonces la vida tiene que tener otro origen no puede ser simplemente desde abajo pero entonces él se ve en la necesidad de buscar una explicación más allá de la física sabe que la física tiene sus límites y intenta su explicación metafísico religiosa por este lado del hinduismo en realidad solo existe una sola sustancia que a nosotros se nos manifiesta como materia inorgánica o como materia orgánica pero en realidad son lo mismo elimina la diferencia que había descubierto como científico como filósofo la elimina como científico la descubre la constata la demuestra matemáticamente el problema de estos físicos es que se expresan con fórmulas matemáticas y ahí sí al menos personalmente ya no puedo ya no entiendo ni los signos que usan pero bueno tiene la bondad de resumirlo en unas frases y se entera uno que a qué se refiere la tentación es grande de la metafísica de la identidad y tiene mil reflejos en la vida humana desde las personas que no se callan y construyen el mundo con sus palabras en realidad no 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 conocen la diferencia entre yo y tú el tú es su auditorio es el lugar de su de su propia palabra dan sentido al mundo con su discurso es verdad no hay una auténtica percepción del tú tal vez tomarlo bien en serio yo hace años le oía decir a esto que era director de la vaca entonces no recuerdo el nombre Gutiérrez García José Luis que decía que después de muchos años ha llegado a una conclusión hay dos clases de hombres los que tienen sentido del prójimo y los que no tienen sentido del prójimo hay pero hombres a los que el tú no se les ha parecido todavía eso de yo igual a yo es teórico práctico o como sea pero es real pero también el mundo de las ideologías es eso una ideología construye el futuro es el propio discurso aunque no sea el hombre que no se calla sino es el propio discurso ideológico el que da sentido a la realidad la realidad es una especie de vacío que hay que llenar todas las ideologías tienen tienen esta y se manifiesta normalmente que las personas concretas no interesan interesa el proyecto era lo que decía Maurice Blondel lo peor de las ideologías es que no se puede sostener el primado de la caridad para nosotros el primado lo tiene la caridad pero dentro de una ideología no se puede lo importante es mi partido mi grupo mi idea mi programa eso ya nos llevaría a la teodramática pero lo dejamos para después bueno lo adelanto es que no sé de qué nos da tiempo Albert Camus el escritor francés Nietzscheano a su manera que se queda siempre en la contradicción su problema es ese que no va más allá de la contradicción pero a veces muestra unas contradicciones que deberíamos planteárnoslas para buscar superación en su obra de teatro Los Justos así se llama demuestra que es imposible la ideología se trata de un grupo terrorista que en 1905 algo así tiene que poner una bomba en un lugar pero surge una discusión entre ellos porque van tienen que morir unos niños inocentes pero bueno el atentado no es por ellos no es por los niños pero es por otro señor un político importante pero tienen que morir los niños la discusión es sobre la justicia ellos quieren hacer justicia los terroristas su argumento es la justicia pero para hacer justicia tienen que cometer la injusticia esa es toda la obra genial la pusieron en Madrid hace unos meses pero le dieron un tema vasco yo no creo que no quise verla no sé a lo mejor estaba bien la actualización ese deseo de hacer actual una obra una obra genial a veces vano porque si es genial es actual siempre no hace falta actualizar pero bueno la obra vale la pena en sí como como evidencia no se puede vivir de una idea la vida es más grande que el pensamiento la fórmula de Newman para la diferencia ontológica la vida es más grande que el pensamiento en fin la carencia de la diferencia real Fernan Ulrich la demuestra en las relaciones conflictivas de hombre y mujer cuando el varón no acepta al otro como otro no acepta a la mujer sino como la prolongación de sí mismo como el objeto de su virilidad o la sí el receptáculo de 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 sí mismo va a ser relación al varón con el ser pero no subsiste dice perdón Ulrich Fernan Ulrich en el abrazo conyugal el varón deposita el germen vital en su mujer sin su mujer no es fértil no subsiste la potencia masculina no es nada sino es acogida y hecha fecunda gracias a la mujer en Balsar perdón Ulrich refiere la diferencia ontológica a esta relación que después del pecado original siempre conflictiva según dijo Dios a Eva será difícil pero hay que intentarlo a la mujer le puede pasar lo mismo a su manera sin ti no soy nada mentira sin ti no soy nada porque si sin ti no soy nada lo único que me interesa es absorber lo que tú eres entonces la relación es antropológicamente expresiva de una mala metafísica la diferencia es real la esencia no es la nada la esencia que recibe el ser no es la nada la mujer no es la nada y el hombre el todo ni al revés si la relación empieza así mal lo pagará el niño el niño tampoco será o la prolongación de la madre que nunca lo da a luz aunque a los nueve meses tenga que nacer o la prolongación del padre la 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 éndice de su virilidad o objeto de su desinterés todas estas cosas de la vida humana están mucho más radicadas en en una visión completa metafísica del mundo aunque la mayor parte de los hombres no la exprese en términos técnicos metafísicos en otras palabras la metafísica está en el modo de mirar las cosas por eso he puesto estos ejemplos de la el uso de la palabra la relación hombre-mujer la política el discurso político la ideología etcétera ahí está implicada la la metafísica de la diferencia o la metafísica de la identidad ya en su siglo decía Lao Tse un hombre sabio también habría que ponerlo en la lista de los del amor metafísico decía el problema de los políticos es que son demasiado inteligentes tienen demasiadas ideas si dejaran las cosas ser sería mucho más fácil es una ironía o sea en lugar de respetar la naturaleza del mundo y de los hombres imponen sus genialidades y lo estropean todo lo mismo dice Chester solo una humanidad en decadencia necesita un gran gobernante solo cuando Roma está corrompida necesita Julio César cuando una sociedad sana puede gobernar el el que sea que se ocupe de eso cada uno está en lo suyo no necesita nuestra mortal atención hoy a la política y a cuánto robó el alcalde es signo de decadencia ningún político nos va a salvar de nada porque no nos dan el ser y tampoco nos pueden quitar si nosotros no nos lo quitamos a nosotros mismos dicho en otras palabras hay algo que solo Dios y cada uno pueden dar el sí al ser Dios afirma nuestra existencia y necesita que nosotros la afirmemos con él ese sí y amén al ser no lo da nadie más que Dios y uno mismo bueno alguna pregunta sobre he querido exponer me temo que no con mucho orden la temática de la diferencia real entre ser y esencia con su expresión en lo antropológico diferencia yo tú con su expresión en la relación con el mundo diferencia seriente y con su expresión vertical creador criatura sí pues sí en la filosofía moderna pues yo creo que en ese caso lo que no hay es presente sí de nuevo con Ferdinand Ulrich es un filósofo que yo me dedico un poco ya se ve pero era amigo de Baltzar así que eso me justifica él ve también la estructura del tiempo como expresiva de la diferencia ontológica el tiempo es la pregunta de la filosofía según Guiton qué es el tiempo qué es el presente cuando es tan fugaz y sin embargo no tenemos otro acceso al ser que el hoy que el ahora si hay diferencia real entre el ser y el ente entre el yo y el tú significa que hay un origen hay un pasado en la tradición filosófica memoria sentido platónico agustiniano si el si yo no soy el ser lo he recibido no me puedo dar el ser a mí mismo lo he recibido y este lo he recibido en pasado remite a un origen con el que hay que tener contacto la memoria en el sentido fuerte es el contacto con el origen artísticamente por eso la madre de las musas se llama mnemocine memoria el arte verdadero es el contacto con el origen se ve el origen de la creación en el arte auténtico como dice también Fray Luis de León la música de Salinas nos lleva al paraíso original dice en esa misma oda a Francisco de Salinas también es la idea antigua de la música la música de las esferas la creación en el mito del timeo de Platón la memoria es entonces el contacto con el origen yo he recibido porque he recibido tengo un hoy la tentación es mi origen existe yo no este es el problema de Nietzsche si existe el tú más viejo pues tiene que morir para que yo exista Nietzsche es como un niño sin padre un niño que quiere ser niño en el Zaratustra las tres transformaciones del espíritu es precioso el espíritu niño sí pero no tiene padre ese niño su único problema es ese entonces ¿se da él a sí mismo el ser? ahora si 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 hay un presente un pre-ese una actualidad del ser hay un futuro abierto sí aquí en el hoy solo en el hoy puedo afirmar mi origen mediante el acto de gratitud el acto más constitutivo del ente creado es la acción de gracias dice Maurice Blondel también Fernan Ulrich también Claude Briere la filosofía cristiana del siglo XX ha ido por este camino y sería un camino a recorrer si hay Blondel Briere Ulrich sostienen la acción de gracias es lo que me constituye en el hoy no puedo decir sí a mi existencia si no la agradezco a otro no basta recibirla es el límite de Heidegger según Ulrich no basta una filosofía de la receptividad se necesita una filosofía de la oración de la oración de acción de gracias la gratitud es lo que me pone en el hoy la gratitud al pasado al origen recordemos San Agustín refiere la memoria al padre a Dios padre en el de Trinitate cuando hace su intento de explicar la Trinidad y explica la Trinidad por las tres potencias del alma memoria entendimiento y voluntad la memoria es el padre el origen lo que me precede en la memoria solo Dios dice San Juan de la Cruz todas estas cosas son la salud del hoy las posibilidades de estar en el hoy pero entonces porque he recibido tengo un futuro el don no es mentiroso no es aparente el futuro se abre como esperanza gratitud y esperanza están vinculados San Juan de la Cruz dice que la memoria se purifica por el acto de esperanza si hay esperanza se purifica la memoria personal la idea de purificar la memoria no es de Zapatero es de San Juan de la Cruz la usa también también la usa Juan Pablo II y la toma de San Juan de la Cruz él sí desde luego no tenía problemas en reconocerlo esta es la estructuración sana sana y salva Heil en alemán sana y salva a la vez la estructuración del tiempo la paz con el pasado la gratitud y la apertura de la esperanza pero siempre desde el hoy ambas cosas un amigo me hacía notar que la bestia en el apocalipsis tiene pasado y tiene futuro pero no tiene presente eso es demoniaco el pasado que absorbe que determina que no te deja ser que te dice te engañas no eres nada te engañas no eres más que miseria pecado ya te ilusionaste pero es un engaño no no eres no estás hecho para cosas grandes que has pensado o el futuro que absorbe no soy nada pero seré la ilusión ideológica no hay nada hay que hacerlo fue un problema del psicoanálisis hay que sublimar hay que de la carencia nace la creatividad dice Freud no de la pura carencia no nace nada si no eres ya no harás nada en eso tiene razón Nietzsche no de la carencia no surge nada su Zaratustra es un poco pesado pero pero es es muy dadivoso no me canso de dar su problema es tal vez que en ningún momento es pobre siempre rico la estructuración del tiempo entonces también manifestación de la de la diferencia ontológica por el don real del ser por la receptividad del ente respecto del ser y entonces hay un verdadero futuro fecundidad se desplegará las posibilidades del don que es auténtico se desplegarán Dios no es avaro no absorbe él la paternidad la concede las criaturas son fecundas pueden dar el ser porque han recibido no hay así envidia hacia el pasado no hay prisa hacia el futuro hay la profundidad del hoy que contiene el sí a la memoria y contiene la esperanza hay todavía una cosa más en esta estructuración del tiempo hemos unido referencia al pasado con la gratitud y esperanza eso quiere decir que sin sentido de la tradición no hay futuro y que sin apertura a la novedad no hay sentido de la tradición las dos cosas están unidas el verdadero sentido de la tradición incluye la capacidad de novedad no es uno que recuerda y quiere que las cosas sean como antes sino uno que agradece lo recibido para lo nuevo el sí al don dado es apertura a la novedad esperanza por eso dice Ulrich la progresar es regresar esto es lo que llevó a Newman al catolicismo sabéis que en Little More cuando ya se había retirado decidió escribir un libro y según el resultado del libro si sea católico no el desarrollo de la doctrina cristiana él ya había intuido que no podía ser tan tradicionalista que no aceptara más que los concilios del primer milenio los siete primeros concilios rechazando el de Trento sobre todo y los otros concilios del segundo milenio encontró que no que la doctrina se desarrolla que para ser fiel a la doctrina hay que dejar que se desarrolle fidelidad a la tradición y desarrollo de la doctrina están ligados y eso lo encontró en el catolicismo no en el anglicanismo que en realidad es un conservadurismo que se pudre según él ya no quedaba nada a Newman le iba tan mal como católico la verdad es que lo tratamos muy mal él se hizo católico de todo corazón y se encontró un ambiente hostil sobre todo por parte de los otros convertidos problemas con el obispo de Londres que además era tenía autoridad pontificia no sé qué entonces Inglaterra no tenía Dios pertenecía a propaganda fideos era como un país de misión problemas con carnal Weisman más todavía con Manning tradiciones abandonos padre Faber uno que se había también convertido y también era oratoriano el oratorio de Londres problemas y problemas estos convertidos eran demasiado tradicionalistas en el mal sentido Newman no pero entonces le decían algunos anglicanos decían este se va va a regresar a la iglesia anglicana porque aquí si lo tratábamos bien y respondía vosotros creéis que un niño va a ir al pecho de su madre cuando está muerta a la imagen muy fuerte no iba a volver a la iglesia anglicana de ninguna manera está muerta ha muerto algo hay algo vivo en el anglicanismo en esa época aunque Newman ya veía que quedaba poquísimo y el tiempo le ha dado la razón va quedando menos y menos y menos y menos sí ahora ahora ya es una confusión tremenda digo sí me decía una un benedictino un amigo lo decía de Alemania pero bueno tiene que ver en Alemania nadie se quiere casar solo los curas y nadie quiere ser cura solo las mujeres esta confusión total que ya se algo ha muerto bueno o sea ese sentido de la tradición de los anglicanos muy mezclada con 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 la monarquía con el sentido social de lo que es Inglaterra no ofrecía una verdadera un verdadero contacto con el origen por eso lo buscó Newman en el catolicismo y a pesar de que le iba muy mal jamás tuvo ninguna duda de haber hecho lo correcto bien esta estructuración del tiempo tiene que ver decíamos con la la diferencia ontológica porque el presente existe precisamente porque yo no soy el ser lo he recibido y entonces lo puedo dar lo he recibido pasado lo puedo dar futuro qué ocurre por ejemplo la filosofía de la esperanza de Bloch Ernst Bloch suena este marxista judío ateo claro cristiano ateo dice él solo el cristiano puede ser ateo sostiene Bloch porque solo el cristiano sostiene que Dios se ha hecho hombre ya no hay Dios porque se ha hecho hombre si Dios está aquí en la historia nadie nos está esperando dice él define la esperanza a partir de este hecho nadie nos está esperando nada hemos recibido y nada nos está esperando por fin debemos tomar el asunto en nuestras manos y hacer algo a partir de nosotros mismos es una carrera de la nada a la nada no te respondí creo pero es que me sirvió para exponer este lado de la diferencia ontológica me parece muy importante la estructuración del tiempo tiene sus reflejos psicológicos los psiquiatras definen la locura como una desestructuración del tiempo me dijo un psiquiatra no 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 era mi médico personal era una es una si se desestructuran las cosas ¿cómo estamos de tiempo? es casi la hora del descanso alguna pregunta sobre la diferencia ontológica tenemos que pasar a la analogía antes y luego a los trascendentales una pregunta si la memoria responde al padre o sería el hijo creo que si se puede hacer esa no la hace San Agustín así las equivalentes de San Agustín son las tres potencias del alma memoria entendimiento y voluntad si el padre la memoria el hijo el entendimiento el espíritu santo la voluntad pero creo que si nuestro hoy es Cristo pero Cristo entrega su obra al espíritu si Balsa lo explica con alfa y omega omega minúscula la mayúscula me sale muy mal alfa y omega aquí está Cristo el viene del padre todo lo recibe del padre la misión se la da el padre pero al terminar la misión él la entrega al espíritu exhaló el espíritu dice el evangelio de San Juan cuando Jesús muere exhaló el espíritu con una palabra que inequívocamente significa algo teológico porque en griego no se dice así morir lo mismo en la tarde de Pascua soplando sobre ellos les dijo recibid el espíritu santo el señor entrega el espíritu y es ahora empieza el tiempo de la iglesia y el tiempo del espíritu entonces si esta estructuración de nuestro tiempo personal se puede ver así agradecemos al padre vivimos en el señor en Cristo como dice repetida en San Pablo injertados en él como los armientos en la vid y entonces hay esperanza fecundidad que vayáis y deis fruto alguna cosa bueno por todo esto la metafísica de la diferencia real es importante perfecto gracias